en la actividad física y en el deporte, digamos que con gente como él, los médicos tendrían menos trabajo, porque son la gente que te cuida previamente para que no te estropees. Hay una cosa curiosa, cuando le pregunté antes, en el almuerzo se lo salgo todo, debe ser que la noticia no estaba bien, digo, ¿qué puedo contar de ti? Me dijo, mira, puedo obtener el libro Guinness de los récords de permanencia en un supermercado. O sea, nunca vayan con Alex a un supermercado. Cuatro, cinco horas analizando etiquetas, composiciones, productos, descubriendo bulos. Y eso es de lo que nos va a hablar hoy Alex Yañez, venido de Barcelona, y lamentablemente se tendrá que volver a Barcelona casi sin disfrutar de nuestra isla. Alex, todo es tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Será difícil hacerlo mejor que los que lo han hecho genial para mí. Y hoy, sinceramente, vais a salir de aquí, os aviso, porque si no os aviso, soy traidor, no vais a ir a comprar nada, vais a volver locos. Entonces, si bajan las ventas de los supermercados de alrededor de aquí, no digas que soy yo, porque si no, no me dejarán de volver la próxima vez, ¿vale? Vamos a hablar de dos cositas. Los cuatro tips que puedo dar yo en las redes sociales, que son muy pocos, que hay compañeros míos que me van a dar 20.000 vueltas, y lo más interesante, no yo, sino la información, ¿cómo nos pueden engañar las grandes marcas? Cuando me llamaron para hacer la charla, dije, esto, os habéis invocado. Voy a ver a otro Alex Yáñez analizando alimentos, porque yo hago algo así. Pues bueno, vamos a romper un poquito los mitos, os voy a pegar la chapa, espero que no os dormáis, os habéis tomado café bien, y ya me diréis qué tal luego. ¿Este soy yo? ¿Y quién soy? Me he presentado perfectamente. Estudiante de nutrición, pero mi primera carrera, es la que se hace una tesis doctoral, es ciencia de actividad física y del deporte. Es muy importante lo que comemos, más que lo que nos alimentamos, que también, pero realmente es lo que acabamos absorbiendo. Ok, ¿ahora comemos una galleta 0% y son sanas? ¿Comemos un nuevo brusán sin grasa y es sano? Realmente no. Entonces yo os vengo a deciroslo. Ya he explicado. Para empezar, lo más aburrido, mis cinco consejos en redes sociales. No sé, nadie conoce tampoco de redes sociales, pero son mis cinco consecillos. Sencillez, espontaneidad, actualización, sinceridad y atraimiento. El primero, sencillez, se podría describir en que salgo en pijama y muchas veces hago sin camiseta y salgo despeinado. La gente se arregla, se pone guapa, se pone, yo es que como soy, lo feo que soy, no me voy a arreglar mucho. ¿Para qué perder el tiempo? Explico cosas interesantes y ya está. ¿Vale? Y lo demás, espontaneidad. Si algo lo pienso, lo digo. Muchas veces me dicen, Ale, es que le están escuchando a mi hijo y ha escuchado el taco, lo has dicho. Es que a veces se me escapa. Me hierve la sangre y se me escapa. La actualización, lo mismo. Esta semana mismo, salió un artículo, y salió en todas las televisiones, en todos los periódicos, de que los huevos son malos. Y el artículo está muy bien, muy bien modificado, muy bien manipulado. ¿Nos hemos enterado todos? Pues lo que intento por redes es, sobre todo, estar autorizado. De que me vais a preguntar, seguramente al minuto, me preguntéis vosotros y yo lo tengo que contestar. Y sinceridad, ¿quién sería si os digo, tenéis el nuevo batido y vais a desgazar 250 kilos? Uno más del montón. Pues no, yo no soy así. Qué atrevimiento, que le acabo de decir ahora. No me voy a callar con nadie. Por eso que, una iniciativa así, tenga las narices, es decir, voy a traer a este tío, que mejor me tira por los suelos, o todos mis patrocinadores, pues es de aplaudirles. Porque yo, algo que tengo, que no me callo. Y la gran pregunta, cuando me dijeron, ¿de qué lo harías? ¿De qué sería interesante hablar? ¿De vivimos engañados? ¿De no sabemos leer una etiqueta? ¿Realmente qué podemos hacer interesante para una charla? Porque por el atractivo, obviamente no es. ¿Vale? ¿Vimos engañados? Pues yo creo que, aquí hay una pequeña trampa, y mirad mi mochila. ¿Veis lo llena que está? No se aprecia muy bien, pero bueno, esto era pan, aquí tenía comida, la mochila, donde voy, llevo la mochila, aunque sea Corea, como aquí. porque realmente es difícil interpretar una etiqueta en español, es muy difícil, lo sabéis. ¿Cómo va a ser cuando está en coreano? Imposible. Con el traductor. Entonces, vivimos engañados, vivimos creyendo una cosa que no es la que comemos, en la alimentación. Entonces, vamos a abrir un poquito sus ojos, ¿vale? Los nueve mayores engaños. Seguro que muchos los conocéis. Habría puesto 45, pero ahí vamos a estar toda la tarde y era un poco aburrido. 0% azúcares. Esto es sano, ¿no? Me voy a tomar un cacao, con unas galletas cero, y soy la persona más healthy del mundo. ¿A que sí? ¿A que seguro que tenemos a alguien del entorno nuestro que ha dicho si comete esto que es más sano, un poco de mal? Quito la... La marca, porque no sabéis qué marca es. Es que marca es conocida. No hemos podido nunca daría eso. Eso es... No sé. ¿Es sano? Bueno, ahí ponen el gran de azúcares añadidos con fibra. Fue el 0% azúcares. Y ahí 0% azúcares añadidos. Muy bien manipulado. ¿Ya podéis ver? Primer ingrediente de... De eso que nadie ha tomado. Esa marca no la conoce nadie. Nadie. Primer ingrediente. Que ha calgrasado el polvo. Muy bien. 42%. Bueno, Y el otro... 68%. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Cacao también? No. Mastraestrina. Es un tipo de azúcar que iremos conociendo seguramente. Pero no es una azúcar sencillo. Pero es la azúcar. Simplificándolo. ¿Vale? ¿No ponía 0% azúcares, Alex? Sí. Sí. Sí lo ponía. ¿Te lo has creído? Sí. Me lo he creído. ¿Es verdad? Claramente. Luego sí. Tenemos crema, cereal, harina de trigo, extractos, emergentes, edulcolantes, espartamo, bueno, bueno. Pero 42%. O sea, si tenemos que analizar algo de mayor cantidad, según el ingrediente tiene menos cantidad, pero va por orden de cantidad, ¿cuántas manzales tiene raíz que tiene? Mucho o poca. Vale. Volvamos para atrás. Estras, si ponés 0% azúcares, y encima con fibra, y la fibra te pone tipín. Vamos a analizar las galletas. Las galletas, lo mismo, harina de trigo, primer ingrediente, ningún problema. Óleo que biz, que eso es una patente que te inventas y queda muy bonita, para ponerlo en cualquier revista, está muy bien. Aceite de girasol alto oleico y de palma. Pero si me estoy comiendo las galletas que no se usan, me estoy comiendo más. O sea, me estoy comiendo aceite de palma. Y luego maltito, jarabe maltito, subla a losa, luego jalabe de oligofructuoso caridos, que también es un tipo de azúcar, pero no azúcar simple. Bueno. Y creemos esto, creemos que comemos esto siendo sanos. No nos están engañando, solo hay que leer de detrás. 0% de la sal. Si nos mantuviéramos comiendo estos yogures, estaríamos cremosos de los que nos meteremos. Por otra cosa. ¿Sabéis qué te etiquetan? Buscadme la fruta, va. Ah, bueno, sí, venga, tiene un 8% de frambuesas, de arándanos, moras, fresas, clarsis y cerezas. Más de 8% que... A ver si nos pasamos y tengo una intoxicación de ketamina. ¿No? Primero leche y luego, bueno, otro, zumo concentrado, zanahoria y saúco, porque si no te lo ponen concentrado no cabe en el yogur con todo lo que lleva la leche y la azúcar como tercer ingrediente. Y vemos que un yogur normal tiene 4 gramos de azúcar y este tiene 16. Ostras, es que si ponemos zumo, ponemos la azúcar, ponemos leche en polvo, son nata, son banderas de poner azúcar indirectamente y poner grasas. Pero bueno, es que no tiene grasas. ¿Por qué? Porque tiene menos grasa que el normal. 0% de grasas. Muy bonito. No lo hemos creído, ¿no? Y el batido, 0% de grasas, porque lleva leche en nata, leche en nata en polvo, flor amplio, lleva los sodos por antes para quitar un poco de calorías, para poner hidrato y 4,3 gramos. Y por 100 mililitros, ¿quién se debe 100 mililitros de él? Un vaso son 250. Pongamos que nos bebemos nada, 400 mililitros. Estamos doblando lo que dice la OMS en un día de un trago. ¿Es saludable? Creemos que sí. Creemos que es saludable. Voy a poner 0%. Encima es alargado, pone stevia. Estevia tiene... ¿Dónde lo pone? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, 0,005. ¡Hostia! ¡Qué chute de stevia! Somos ejercicios. ¿Vale? Pero qué es. Lo ponemos en grande y el 0% materia grasa. Pero recordad, un 0% materia grasa le ponen más azúcar. Lleva tres veces más de azúcar el yogur y la leche lleva dos gramos más de azúcar porque hace mililitros, que era normal. Y el 0% de azúcar es ponerle grasa. Pero tú comes una cosa sin azúcar y otra sin grasa y estás comiendo lo mismo que si no es verdad. Y no nos engañan, solo hay que leer detrás. Sino que sé que es pesado. Por eso tengo el ritmo de cinco horas con mi madre. Dice, oye, te he hecho la comida hace tres horas. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar? Lo malo es que te dejen sin cobertura ahí ya en mi paraíso. Ingrediente mágico. Qué típico, qué típico. Lo de la stevia que decíamos antes. Lo de paella con azafrán. ¿Dónde está la azafrán? El extracto de stevia. El negro con canela, el chubate negro con canela, bien bonita la canela. Vamos a ver, ¿opa? Azafrán, 2,5%. Vale, como sospechoso, pero bueno, añaden harina de maíz como primer ingrediente. Está perfecto. Y más aquí, que pone el cofio. Perfecto. Colorante, porque 2,5 azafrán eso no da color ni a nada. Ni a un moreno ni a nada. Ajo, un ingrediente y sal, 25%. Sal es económico. Y 2,5 azafrán. ¿Y lo creemos? Creemos que compramos paella con azafrán. Y la azafrán se han dejado. El chocolate, pasta de cacao, duculantes, por el alcohol, es bulboso, este ve el 0,027. No te pases, que no esté muy dulce. Cuidado. Aroma natural de canela, aroma natural de vainilla. Bueno, la stevia está un poco, un poco, un poco perdida. Lo mismo, compramos esto de aquí, la tercera, creyendo que es stevia. Lo ponen grande, no nos pueden engañar. Estevia. Pero si lo lees el pequeñito, lees el pequeñito, a base de nitritol, a base de nitritol, y extracto de planta de stevia. A base. La base es el nitritol. Tú estás comprando nitritol, no estás comprando stevia. El cartel grande es de stevia. Ahí tenemos glucosio. Banto de estrina primero, azúcar, ¿os acordáis, no? Pero si sabes, yo tomo stevia, yo tomo 10 cuchadas de stevia en cada café. 10 cuchadas de azúcar, no te engañes. La stevia es muy cara, como la que te la vendan por 3 euros. Y glucosio de stevia, 2%. Me estoy pasando con stevia. Me voy a intoxicar de stevia. Y por último, oye, extracto de stevia. Educolante de mesa, a base de glucosa de stevia. Bien claro. Polvo. Estima te pones una florecita ahí, a ver quién le sale igual, porque a mí no me ha salido nunca, lo he utilizado. Agente de cargaritito, oye, edulcolante de glucosa de stevia, 2,4. Y esto os he puesto un ejemplo en un supermercado. Porque esto, cuando preparé la presentación, dije, me meto en dos supermercados y ya hago todas las fotos. Pero hay muchos. El líquido aún, pero en polvo, el agente secreto, os va a sorprender. Light o cero. Aquí sí. Operación bikini. Consumo de productos light. Y cero. Ya veis, aquí light, simplemente dice 30% menos de azúcar. No dice nada más. Si lo otro es una basura, el producto original es una basura, y yo hago una basura con menos de 30% de calorías, ya puedo poner esa etiqueta, que está desfilada por el bol, como el producto light. Y cero, si lo que significa, te da cero de lo que quiera decir. Cero de azúcar desañado, cero de azúcar. Pues ahí tenemos unas palatas fritas, que son fritas, pero light. Pero son más sanas. Siguen siendo fritas. Menos aceite, más aceite, ya está. No hay más. Y las famosas mermeladas, y las famosas mermeladas, cero. Si la fresa es grande, la fresa luego buscará. Las palatas fritas, 74% de palatas, bueno, bueno, he visto pechuga de pavo menos completas, y las es vegetal y sal. Y las es vegetal, cuando no especifica, ya sabéis que es aceite de pavo. Eso es general, ¿vale? Eso sí es light. El segundo, que es esta mermelada. Melocotón, que está bien, segundo ingrediente azúcar. Algo light, y con 37 gramos de azúcar, la OMS recomienda 25. 37, cada 100, nadie se va a comer 100 gramos de mermelada. Menos que, me antojo con las palatas fritas. Pero, azúcar como segundo ingrediente, podría ser la fruta sola, ¿no? Pero claro, hay que darle sabor a esa fruta. Bueno. Y, la tercera opción, lo mismo, melocotón, mosto concentrado, concentrada manzana, y, conclusión, el medio, o sea, medio recipiente de este, de la de, la que sale el logo de cero, azúcares añadidos, el bonito, la mitad es azúcar del bote. Y nos quejamos de un cacao. Aquí en una mermelada. Y esto cuando digo, yo soy espontáneo, digo las cosas en la cara. Esto a mí no me da rabia, esto a mí me da rabia cuando se ve en un hospital. Ahí me da rabia. O en un niño, niño, come sano, come de las palatas fritas de la y con las mermeladas, que encima de tres huevos, me loco tón, para que no pierdan vitaminas y fresas. Eso sí, importante, de temporada, elaborada en la huerta de Murcia. Y si es azúcar de otro tipo, a mí no, azúcar de Madrid, no, está contaminado. Seguimos, vegano, esto es la moda. La siguiente moda es sin gluten y vegano. Aquí están los champús sin gluten, también hay champús veganos, no os engañéis. ¿Vale? Producto apto para veganos. Porque es que no te puedes poner embutido vegano con proteína de guisante, es que no te puedes poner salchicha, solo no es ni salchicha. Solo nada. No sé. A mí no me da mucha relación. Y lo otro, como no. Cada vez que salen a moda, los primeros son la marca de CACO, ya sabéis, y la de bebida. Te sacan la pente marca. 100% vegetal y 100% natural. Hacemos una cosa, vamos a comer agua natural. Todos. Que lo natural es sano. Cianuro. Cianuro para todos. Que viene un estrato de una planta. Cianuro para todos. Y como es cienatural, 100% natural, venga, a tomar por... ¿Vale? Entonces, vamos a aprovechar esas cosas, igual que ahora está de moda, 100% natural, que luego hablaremos. Vemos agua, avena, 22% y azúcar. Ostras, este cada cien mililitros supera de tres casi el anterior. O sea, 10 gramos por cien mililitros salvo un vaso, 200 o cien mililitros, 25 gramos de azúcar un vasito. Hombre. Niño, quítate la cola por esto. ¿Vale? Cacao malo, 1,5% porque tú beberte una bebida de cacao y que te haya acabado te va a ser malísima. ¿No? Y lo otro, es que estaría tres días para decir toda la etiqueta, pero bueno, agua, segundo ingrediente aceite de girasol, proteína de alzante 6%. ¿Por qué te ponen aquí que es embutido vegano con proteína de alzante, embutido vegano con aceite de girasol y encima de mala calidad? Bueno, abrimos aquí que sepáis la verdad. La gran moda, el ecológico, orgánico, biológico, en muchos alimentos está bien, pero que no me vendan una cerveza siendo ecológica, bueno, es una cerveza, un azúcar que es ecológico es azúcar. Te explico, ¿no? Azúcar de caña, de cultivo ecológico y hay un tipo de azúcar, encima, hay un tipo de azúcar en el mercado que se llama light, que es un tipo de azúcar y tú te comes un azúcar creyendo que es light y es lo mismo, es azúcar, que es esa modalidad. Bueno, orgánico ahí bien grande, patas fritas, un sal marina, aceite de oliva de virgen extra y el logo ecológico, ¿no? Las palatas fritas son palatas fritas como las anteriores, 16% de aceite, encima, primero es aceite de girasol, el segundo es aceite de oliva, el aceite de oliva es el caldo y el chocolate, ya veis, ingrediente, primer ingrediente del chocolate, azúcar de caña, azúcar, la mitad del chocolate, 45 gramos, son azúcares fruídulos, pero es ecológico. Bueno, estos no son comunes, yo no los conozco ninguno de ellos. Imaginaos el combo, vamos a dar la leche con el cacao y encima los cereales, porque claro, estos cereales se portan mal en el anuncio, pues encima los doy y si no uno, el otro, el que lleva vitamina D, zinc y hierro. Equilibrado, el equilibrado es algo que se inventa, no existe, no hay una legislación que diga equilibrado es, que esté bien, equilibrado puede ser lo peor del mundo. Bueno, todo foca para niños, que es lo que me toca las narices, pero no. Primer ingrediente, azúcar, de Nesquik. Uy. Segundo, es alinear el trigo y azúcar también. La tercera opción, azúcar. Y adivinar la leche, leche es de bien natada, no pongamos grasa, que la grasa puede ser perjudicial, ¿no? Agua y azúcar. Y si tenemos que darle algo de esto, aceite de girasol, así le damos un poco de grasa buenas. Dale, la leche entera, no le pongas a aceite de girasol a una leche. Pero si te van a anunciar, como anunciaban antes, ¿eh? Completo, completo basura. Sin lactosa, IDHA, crecimiento y desarrollo. Bueno, yo el azúcar, que sepa yo, va a tener para el crecimiento que mejor, pero bueno, azúcar para niños, que no sé qué es sin energía para colegión. Nesquik, con las vitaminas, ¿cuántas vitaminas tiene? Ah, espérate, que después del azúcar y del mercado degrasado, tiene vitamina C, B1 y de, a ver, para dar una oxida efectiva, tiene que tomarse 18%, para 10, 14 gramos, se tiene que tomar, ah, vale, se tiene que tomar 50 gramos de azúcar, para tener su ambiente dosis de la vitamina C, o sea, de la vitamina que anuncia aquí. Sale un poco cara, ¿no? las vitaminas. Vale, integral, el siguiente. qué bonito es esta foto, ¿eh? Me podría poner de fondo y hacer el anuncio del modelo. Las nuevas centeno, mirad los ingredientes, harina integral de centeno, bien, segundo ingrediente, azúcar muere de caña, es integral, sigue siendo azúcar, luego jarabe de glucosa, aceite de girasol, bicarbonato, bueno, no voy a decir nada. La siguiente, un pan, que con integral, ya sabéis cómo está legislado, tiene que tener un 10% de harina integral, ya está. Aquí vemos el primer ingrediente, harina de trigo blanco, segundo agua y salvada de trigo, salvada de la fibra, es una manera de añadirlo, pero es harina blanca, no es trigo, o sea, no es integral. Y esto es la moda, hoy en día todo es 100% natural, todo. Cualquier persona te dice 100% natural y ya está. 100% natural. ¿Y las pastillas? Por Dios. Eso es natural. Sal, lactosa, las pastillas, almidón de maíz, estatus, levadura, el glutamato monosódico, 99% de la misma composición, aceite de origen extra, de calidad, 3%. Y luego carne de pollo de corral, 2,5, porque claro, si pones el dibujito del pollo y no pones pollo, 2,5 ya se ve, ya sabe un poco de pollo. Y el pan, harina de trigo, agua, levadura, aceite de oliva refinado, eso sí es natural, ¿eh? Naturalmente refinado, pero natural. Glúten, bueno. ¿Y ahora qué? ¿Valeis? Siempre que salgo después de dar una charla, hay mayor tasa de suicidios, en la sala. No te salimos, simplemente os voy a dar un truco, un tip, un consejito, perder un minutito para analizar cada alimento que vayáis a concar. Un minutito, es un minutito el día del pan, un minutito el día, vais a perder muchos minutos, pero vais a invertir en salud. Al fin y al cabo, si vais al médico, señora, tiene colesterol alto, tenga sus pastillas, hasta luego. Yo os digo, para evitar ese colesterol alto, es mucho mejor decir, consumir aceite de oliva, o consumir lo que decíamos, el huevo, a la plancha, no me consuma huevo frito, por la esposa que lo he dicho. ¿Vale? Leamos, leamos, por delante no nos van a decir la verdad, porque todos están obligados. Entonces, si por delante nos van a engañar, y nos van a hacer lo que queramos ver, si es rosa para la mujer, oye es más healthy, si es amarillo, o el rojo, más atrevido, más personal de acción, el hombre, aprovechar para leer, aprovechar para leer, es invertir en salud, es una inversión de futuro, es como poner un euro en la ducha, pues lo mismo aquí, invertimos en salud, para vivir más años, vivir mejor. ¿Vale? Aquí ya sabéis todos, todos, mis redes sociales, incluso tenéis un hashtag, que es el Jan Exacto, para ir a un supermercado, para que no os volváis locos, porque lo que vais a hacer vosotros, yo ya lo he hecho, ponéis Jan Exacto, y veis todos los alimentos que analizo en cada supermercado, así las cuatro horas sirven de algo, porque si no, parezco un marginado, en el supermercado. Porque no es muy raro estar diciendo, chicos, esto está muy bien, esto está muy mal, esto, claro, lo ves una vez y te dice, es un normal, pero si lo ves 40 veces, te dice, este tío está trabajando aquí, y está haciendo una promoción, y no sabemos, entonces, ves a toda la gente mirándote al lado, y dices, y muchas gracias, porque el cambio, lo hacéis vosotros, empezará a leer, y si el cambio lo hacéis vosotros, estas empresas cambiarán. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.